Banda, esto no tiene ningún tipo de sentido. Hay un juego de Roblox que tiene 50.000 personas jugando, pero el juego todavía no salió. O sea, es un nuevo juego de anime, no sé muy bien de qué va, pero ahora lo vamos a ver juntos, que todavía no salió, ya se puede ingresar, no se puede jugar, pero tiene 50.000 personas activas. ¿Qué me estás contando? Es insólito, yo nunca vi algo así. Bueno, banditas, se trata de Anime Clash. Les voy a dejar el link en la descripción. Por cierto, el juego sale mañana y ya tiene casi 7.000 likes. Obviamente voy a dejar el mío. El juego sale mañana, mañana sábado, el día sábado, para los que estén viendo este video otro día, no el día que lo subí. Sale mañana sábado, que la fecha es 17, si no me equivoco, sí, 17 de febrero. Yo lo voy a estar jugando en Kik. Sí, gente, verán que hace mucho no estoy en directo en Marablogs y es porque estoy haciendo stream diarios en Kik. Así que vénganse a la plataforma de Kik, que también les voy a dejar el link en la descripción para poder verme en directo. Y voy a estar jugando ahí el nuevo juego Anime Clash. Y también vamos a estar probando la actualización de Anime Punch. Así que si les gusta ese tipo de contenidos, Roblox variado, Blockfruit y demás, síganme en esa plataforma. Bueno, ¿de qué va el juego? El juego está al principio de desarrollo. Dicen, los mundos colisionan a medida que numerosas amenazas emergen de diferentes universos. ¿Te levantarás para enfrentar el desafío? ¿Reúne a tu equipo de personajes increíbles y poderosos para ayudar a luchar? ¿Lucha en numerosos universos o juega en el modo de juego infinito? ¿Juega con tus amigos para un impulso en monedas? Los jugadores Premium obtienen recompensas por 2 en la cámara AFK. O sea que si vos te haces Premium acá, o sea si te vas a Roblox y le das compras Robux y te volvés Premium, te va a dar un por 2 en la cámara. ¿De qué se trata esta cámara? Esta cámara, gente, básicamente es entras, ingresás ahora, como lo voy a hacer yo, y te venís para acá. Ahora, obviamente yo tengo 50 de coins, pero si tuviese el VIP, como me marca acá, tendría por 2, tendría 100, y tendría un total de 50 gemas. Gente, yo no sé muy bien de qué va este juego todavía, pero tiene pinta de que va a ser onda un simulador de anime y que hay un hype tremendo. Así que me voy a meter a su Discord, porque tiene que tener una comunidad enorme en Discord. Si no, no entiendo por qué tiene 50.000 personas jugando. Capaz que yo ya estoy en su Discord, tal vez. ¿O no? A ver, Anime Clash. No, no estaba en su Discord, gente. O sea, me acabo de unir. Game Announcement. A ver, a ver, a ver qué dice por acá. Yo esto no lo estoy reaccionando en directo con ustedes, porque no lo entiendo. Más de 40 acá no es insano, gente, lo que está ocurriendo. Pero, ¿quiénes son estas personas? Verificate, Discord, anuncios. Gente, no tengo idea. Déjenme en los comentarios si ustedes saben a qué empresa pertenece y qué juegos tiene esta empresa. Aunque esto creo que lo podríamos averiguar, ¿o no? A ver, hay algunos sneak peeks. Vamos a ver algunos sneak peeks. Trailer 1. Oficial trailer. Ojo, tiene un trailer oficial. Vamos a visitar la web. El trailer, gente, tiene 163k de vistas. Es un montón. Le voy a ir subiendo y bajando el volumen por el copy, banda. Es medio anime. No, estaba exactamente igual a Anime Champions en lobby. ¿Cómo? Está exactamente igual a Anime Champions en lobby. Ahí entras a un lugar. Ok. Ah, y tenés como mazamorras. Tenés como mazmorras. Tenés como mazamorras. Tenés como mazamorras, guacho. Ese debe ser el modo infinito, ¿o no? AMS Studios. No recuerdo nada de AMS Studios. Pero me parece demasiado hype para un juego que no sé ni de qué va, ¿eh? A ver, vamos a seguir viendo algunos sneak peeks. A ver este. Ok, era un adelanto nomás de... Segundo teaser, dijeron. ¿Gameplay? A ver. Vamos a ver este gameplay. Ok. Sí, son como mazamorras, ¿no? Me hace acordar a un juego que jugábamos hace un tiempo. Pero no recuerdo el nombre de ese juego de anime que salió que nos revisamos unos par de días. Mirá, Sasuke, Goyo... Hay un montón de jugadores. Ok, gente. Tiene a Lau, a Sasuke, al saber, a Scanor, a un Seed y a Gilgamesh. Bueno, 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 ¿eh? Tiene pinta el juego, amigos. Tiene pinta. ¿Habrá tenido acceso anticipado? No sé si habrá tenido acceso anticipado. Capaz que sí, ¿eh? Capaz que haya habido... Ey, esto es exactamente igual a Anime Champions. O sea, le copiaron y pegaron. Así de una. Summoners, Runners... Hay varias especies, digamos, por así decirlo. Y se ve que tuvo acceso anticipado también este juego, ¿eh? Y yo lo podría haber pedido, pero no lo pedí nunca. Porque hay roles, rangos y todo. Así que, evidentemente, esto ha tenido en algún momento algún acceso anticipado. Y yo no he ingresado, gente. Bueno, banda, así que ya saben, siganme en Kik. En Kik vamos a estar probándolo el juego. Y también va a actualizar Anime Punch. ¿Ok? También va a estar la actualización de Anime Punch. Donde yo estoy tratando de conseguir todo. Y estoy tratando de chetarme lo más que pueda. Porque me quedé muy atrás, la verdad. Así que ando jugando Anime Punch en este momento. Incluso me acaba de salir el de Goujo. Que es un por 10 de Energy. Pero lo que creo que voy a hacer es guardarlo en el baúl al de Goujo un rato. Y voy a intentar sacarme el nuevo, gente. Voy a intentar sacarme el otro. Aunque va a estar difícil sacarlo, me parece. Vamos a tocar acá en Maldiciones. Y confirmamos en este stock el de Goujo. Ahí está. Ahí quedó guardado el de Goujo. Entonces, si yo voy ahora a Maldiciones, no debería tener ninguna. Y vamos a tirar por la otra Maldición. Que no sé si va a salir. Pero bueno, me quedan todavía 1300 tiradas. Así que vamos automático. Activamos solo las secretas. Y arrancamos a tirar gente. Tengo que seguir buscando. Va a estar difícil que me salga el secreto más complicado. Pero bueno, ya con el por 10 estoy bastante conforme. Con el por 10 debo decir que estoy bastante conforme. Y que con eso ya puedo farmear bastante, bastante bien. Así que no me puedo quejar para nada, banda. Estoy muy bien. Sí tengo que conseguir más cosas. Me quedan todavía, si no me equivoco, lo había notado. A ver. Tengo que mejorar el Grimorio también. Que lo tengo en la B, el Grimorio. Tengo que conseguir más papiros. Tengo que conseguir monedas también para mejorar en la máquina de monedas. Y tengo que conseguir también más en el Trial Medium. Tengo que conseguir las cosas para modificar mi talento. Que lo tengo en A. Y creo que se puede mejorar a ese, ese y pico. Así que bueno, gente. Son muchas las cositas que tengo para hacer en Anime Punch. Síganme en Kik. Porque mañana vamos a estar en directo jugando estos dos juegos. Vamos a probar el juego nuevo ese. Que por cierto, también estoy en el juego nuevo. O sea, tengo en este momento dos Block Fruits abiertos. Tanto con este juego como con el otro. Y bueno, vamos a ver qué tal está todo mañana. Espero que el juego cumpla las expectativas. De la cantidad de gente que ya hay jugándolo antes de que salga. Así que bueno, bandita. No me estiro más. Recuerda dejar un buen like en este video. Que eso apoya un montón al canal. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!